MENDILIBAR 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 Bueno y cambiando un poco de tercio, ahora uno de los entradores que están copando casi todas las noticias en MENDILIBAR por su gran trabajo con el Eibar. Y no sé, creo que usted le entrenó en ese estado. Tres años. ¿Es diferente el MENDILIBAR, jugador con el entrenador? Es muy diferente. Se habrá dado cuenta que igual a él le faltó algo de eso, de tener más garra, ¿no? Porque jugaba muy bien, ¿eh? Él era un media punta por ahí que metía, conducía bien la pelota, regateaba y siempre... Pero le faltaba, oye, a veces un poquito más de... Pues no lo parece, ¿eh? No, no. Es totalmente diferente. Este no es mi MENDILIBAR, que me lo han cambiado, ¿no? Y no, es un chico fenomenal y muy buena persona. Pero un tío que vive el fútbol y yo creo que va a llegar algún equipo más arriba. Lo que pasa es que Eibar le cae muy cerca de casa y está muy a gusto, yo creo que está ahora. Parece ser... Usted es una historia que nos tiene que confirmar. El famoso fichaje de Joaquín cuando se iba a ir del Betis, ¿usted estaba por ahí...? Y... Es cuando llegué yo al Betis. Claro, que cuéntenos esa historia, que es muy curiosa. No, le intenté convencer algo, pero ya lo tenía claro él y no pude hacer nada yo. Llegué ahí y claro, todas esas cosas luego se sufren, ¿no? En un equipo. Porque mucha gente... El ambiente se enrarece, quizá, por el hecho de que... Sí, no, y fíjate, ahora ha vuelto al Betis, está... Estuvo en el... En la Valentina estuvo, por ejemplo. Sí, y en el Málaga y en el Este. O sea, te quiero decir que era un jugador que tenía recorrido. Sí, sí. Recorrido ahí en el Betis y tal, pero hay gente, bueno, que mira los intereses de otra forma. Igual una cosa es lo deportivo y otro lo crematístico, el dinero y... Claro. Y eso, claro, yo, claro, tuve que sufrir la marcha de él. Pero fue muy dantesca la situación, eso de que Lopera le mandase al Albacete porque tenían un acuerdo con ellos... Sí, que fue un día nada más, ni un día. Yo creo que sí, que algo de eso yo no me acuerdo. No me acuerdo... No sé. Eso a veces los presidentes también, si es verdad que hacen esas cosas... Bueno, a mí nunca me ha gustado, prefiero ir más de cara y hacerle las cosas. Y el trato con Lopera, que también era un tipo particular, ¿cómo fue? Bueno, 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 pero futbolístico muy poquito. Sí, sí. Era... Era... Bueno, era... Era... Bueno, la gente normal, por otra parte, siempre rodeada de gente muy loperista, ¿no? Y... Es complejo, ¿no? Es complejo, ¿no? Es complejo cuando está, pues, uno... La gente ahí, pues, le idolatrava, claro. No digo la gente que trabajaba alrededor de él. Y, bueno... Y, claro, ante una exposición de una cosa diferente, pues, evidentemente, perdías casi siempre. O sea, pero bueno, yo... La verdad es que algunos, al final, tanto el de Zaragoza, el Agapito, como ese, pues, no sé, no... Yo creo que ha sido un presidente algo diferente a muchos de los que he tenido, a varios de los que he tenido. Que... Que... Igual han sido más futboleros. Mira, había el del Racing de ser... Santander había jugado al fútbol también, etc. Pero otros, bueno... Eh... 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 No han jugado y... Lo ven desde... Desde otro ángulo, quiero decirlo. Pero bueno. Llegó a decir en... En una entrevista que sufría tanto con el Depor que a veces quitaba... Quitaba el canal, aunque luego siempre vuelve, ¿no? Sí, 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 claro. Mira, ya... Este... Este fin de semana también... Bueno. También iba... Eh... Ha empatado a cero. Hijo... De... Había otro partido también. Eh... ¿Quién es? No sé si es el... ¿Al del Barça? ¿El día del Barça? Sí, el día del Barça. Cuando el 4-0 ayer o antes... Pam, pam. Y... Y trataba de ver... Pero cuando veo que... Luego se quedaron con diez... Digo, bueno, bueno. Pasa, pasa. Le digo a mi hijo. Pasa, pasa de... De canal. Y así. Sí. La verdad es que... Sufro mucho cuando... Juegan equipos que los he tenido yo. ¿No? Y... Tengo muchas... Dudas... O así. Cuando... Hay gente entre dos entrenadores que les he tenido yo. ¿No? Ríjate ahora. Pues... Valverde. Y... Majo. Y... Y... Sergio. O... O con otro. O con... Con... Con cualquier otro. ¿No? O sea... Te crees que hay... Bastantes. El año pasado un más. Estaban Víctor... O el anterior Víctor antes del amo. El otro. En fin. Había como seis. Y... Y cuando... Tanto ellos... O con los equipos sin ser ellos... En los que yo he entrenado hoy. Y en los que estoy agradecido. Pues me gusta siempre que... Que... Que tiren para adelante. Pero... Y cuando... Cuando son... Muchas veces dos de ellos... Que... Tienen alguna... Incidencia con mi trayectoria. Pues... Pues... A veces... Me tapo los ojos. Ha dicho que sufre mucho. ¿Dónde se sufre más? ¿En el banquillo? ¿Siendo jugador? ¿O viéndolo desde casa en el sofá? Pues... Yo al banquillo... El banquillo... No... En el banquillo... Pues... Te levantas... Estiras las piernas... Vas a un lado a otro... Y bueno... Dices ya... Yo creo que ahora en casa... Y también porque te vas haciendo más mayor ya... Cualquier cosa te... Te... Te da un... Un golpe más... Más fuerte... Y... Yo creo que ahora... Igual... Vivo... Vivo más tranquilo en él... Pero... A la hora de ver los partidos... Me excito más.